Este es un gobierno peronista y por lo tanto prosindical, y de una u otra forma los frigoríficos van a reincorporar a la gente. Estas contundentes palabras las expresó Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, al secretario general del gremio de la carne, Alberto Fantini, preocupado por los más de 270 despidos que los frigoríficos Friar y Swift han ya comunicado en los últimos días porque justamente estas empresas que se dedican en esas plantas de Arconquista de Santa Fe y de la ciudad de San José, en la provincia de Entre Ríos, a elaborar productos termoprocesados. Estos productos que se hacen sobre la base de vaca conserva no están incluidos en los 40.000 toneladas de límite que tiene el país para exportar carne mensualmente a raíz de las medidas oficiales que el gobierno viene tomando ya desde hace más de un año. Lo curioso es que el propio Moreno, el secretario de un gobierno que limita las exportaciones de carnes, es quien ahora dice que va a solucionar este problema que deja en la calle a, como decimos, casi 300 trabajadores, sobre todo porque hay algunos frigoríficos más que ya están comunicando que podrían efectuar otros despidos. Lo cierto es que el gobierno que por un lado pretende establecer una política de alguna manera popular, limitando las exportaciones de carne para mayor producto en el consumo interno, está provocando estos males a la agroindustria, en este caso la industria frigorífica, que pierde personal en sus plantas de elaboración.